El aumento de los precios de los combustibles ha afectado inclusive a la municipalidad, por lo que tuvimos que enviar a la Contraloría General de la República un presupuesto extraordinario para la aprobación de más recursos. Sin embargo, mientras se da este proceso de aprobación, la municipalidad llegó a una situación crítica, lo que me llevó por tres veces esta semana a pedirle al Consejo Municipal que aprobara una modificación presupuestaria. El lunes no quisieron, el miércoles tampoco quisieron, y anoche, el día que se agotaba el combustible de la municipalidad, tampoco quisieron. Esto significa que a partir del día de hoy la policía municipal de tránsito no va a poder hacer sus operativos en el cantón, que la recolección de residuos tradicionales no se va a poder realizar, generando eventualmente una afectación a la salud pública, y finalmente colaboraciones como las que le damos a la Caja Costalicense del Seguro Social en la entrega de medicamentos a personas, tampoco va a poderse realizar.